El siguiente combate y que ya es la final de Losers, este es combate FT3 Celebra mi hero y ese topo Te voy a acotar temprano, por fin No se la pegar más en Netflix Vamos a hacerle honore Adiós Whipsy Candy, no pegas, a dormir Adiós tía Whipsy El Mecha, el Mecha, el Mecha Contra el Juárez Hoy estamos haciendo historia de día Tenemos nuevos campeones con Pueblo Coronadísimo Tenemos Ligoleto, 34 espectadores en el chat Mecha, Plaza Italia, sí La Plaza Italia Aunque puede ser Mecha el campeón Puede ser Rigo, puede ser Juárez Entre estos tres jugadores Se va a decir esta fecha No, el Juárez podría ser doble historia Porque se elimina el Mecha Sería también Uy, no más stream lento Lo bueno es que los chicos ya estando en top 3 Cada uno sería una muy buena taja de puntos No hay más que decirlo Así que esto va a alterar la tabla de muy buena manera Con la cantidad de player que diría Si no me equivoco creo que son casi 1600, 1400, 1200 Repartirlo usted primero Así que va a haber una agitación así Cuántica Por supuesto Así que pónganle play nada más chicos Estamos casi casi listos Vamos chicos PFT3 está final de losers Y vamos a jugar muy bien Me salen los dos con cuatro barras Si No hay excusa No hay excusa No hay excusa Ojo que tío Ahora ya puede cambiar nuevamente El Las puestitas La puestitas Ojo que Holly se da llevar un 94% Tenía Tenía todo el chat de su parte Ahora La pregunta es Holly tendrá todo el chat Ahora de su parte Uh Vamos a ver Ojo que Mecha Black va con Choy Bong No ponga muy muy ahí Que me da nostalgia Esa es mi mona Hombre Va con King Luon Y Kim Nuestro amigo Jole Eso sí Drakkenzo 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 23 personas participando Oye boleto Confío Aleta Todos quieren los cofitos Y asumo que lo quieren Para meterse a los torneos Por si tienen que jugar harto Y acá le tenemos De torneos Y va con Loveheart precisamente La que no sacó Jole para esta pelea ¿Qué te parece el juego Que ha mostrado Jole En este último Drakkenzo Yo creo que ha avanzado Bastante ordenado Bastante tranquilo Bastante lúdico En su manera de expresarse Así que ojalá Que no le cueste ahora Porque el Mecha Mira El Mecha Como yo te decía O en realidad Lo que estoy viendo Es un level up Súper alto Súper notable En el juego de Jole De verdad se nota Que está jugando Y está estudiando harto O sea Ganarle a Whip No es algo que logre cualquiera Y ganarle de la forma En la que le ganó Definitivamente No es algo Que uno pueda menospreciar En lo absoluto Jole ha mostrado Un level up Súper amplio En ese juego Y se ve Logra el Jogolai Mecha Black Ventaja para el jugador De Team Bloody Heat Momentánea En todos modos Una barra para cada uno Intenta jugar al zoneo Slight y Venom Strike De nuevo Pole muy tranquilo Intenta patada fuerte Va por el Jump CD No resulta Se cambian las posiciones Nuevamente Bastante más cerca De juntar la segunda Barra a Mecha Black Le corta muy bien Con ese Jump CD El Tornado Kick Más Venom Strikes Gana con otro Jump CD De nuevo Tiene dos barritas Ahí Mecha Black En este momento Alborra juntar la segunda También a nuestro amigo Fole Como esquivado Casi todos los Venom Strike Notable Lo de Mecha Black Ambos con un modo De juego sumamente defensivo Me gusta Contra la segunda Ahora en este momento Llega el mismo Strike Mira quien llegó Oye que Tío Rock Lee Tío Rock Lee Saludos ahí Para The Captain of the End Muy buena presión Que establece O sea Mecha Black Alborra deshacerse Fole Que al 10 segundos Mucho cuidado El pixel mágico Y ahí está Combo fuerte agachado Mecha Black Se queda con la primera ronda Oye el Mecha esquivando Bolas con la patada Abajo Notable Notable Es otro Mecha Black Ves Vamos ahora con Luong Que viene con las medias amarillas Las medias doradas Tiene tres barrajoles Y al bordo juntan la cuarta Así que Entraba y media Y ahí está Se la caga la película Mecha Black Ya tiene las cuatro barrajoles Está en modo peligro Confirma el super doble De inmediato Edition Wave Notable lo que hace Tomando distancia Mecha Black Como siempre Jugando bastante más A la defensa Que el resto No te lo puedo creer Super doble Viejo No perdona Nada Jole Oye Que vara con DP Así Así nomás Con el fuerte Ni siquiera se lo va a dar con el débil Ojo Muy de regalo Lo de Mecha Black Confirma por abajo Jole Ahí está Se le termina la película Mecha Black Se queda con esta ronda Nuestro amigo Jole Grande Grande Tío De M Ser SM Sorry Gracias por el besito Jole Lo sencillo Fue hermoso Y tiene dos barriguitas Este show Y así que va a estar bastante peligroso Recordemos que a Mecha le gusta la activación en neutro Con este monito Uy buena patada fuerte Muy bien ahí lo que hace Jole aprovechando sus botones Entra el IEX Falla el autocombo Mecha Black Falla el autocombo de nuevo Mecha Black Me extraña Cacha fallando el autocombo Y mira Eso usualmente no lo dice a level así como Fulker Sun Pero cuando había escuchado esta frase En un juego competitivo En una final de luthers Dropea el autocombo Solamente si está Mecha Black Increíble ahí No te lo puedo creer No te lo puedo creer dijo Oh ya lo vamos con el timoso con 96 Gracias cabros Gracias por este soundtrack De verdad Hermoso Este es el Let's Go to Seoul Así se llama este tema Oriundo Go Tenido Fighters 93 Pero esta es la versión Si no me equivoco A Ranger Para este juego también Muy parecida a la que sale en Copterza también Aquí no veo la versión ahí Que establece a nuestro amigo Mecha Black Activación en Max Uy Se equivoca No, que activa propiamente Mecha Black Se equivoca Dos barritas para cada uno todavía Ventaja para el team de Jole Uy la cosa está súper pareada Podría ser para cualquiera en este momento La paciencia de Jole Entra con combo fuerte por ahí Activación exitosa Y en San Ex Otro más Por Wap exitoso Ay super por supuesto Adiós Y Jole Se queda con este round Tengo una pregunta Si hubiera tirado solo el IEX Mataba No No Tenía que Seuss y gastar barra Tenía que Seuss y gastársela ahí Que hubo Uy que complicado O sea Hay una optimización ahí Pero Si no me equivoco Esa no le llega a Choi Es demasiado pequeño Dale Vamos ahora con el siguiente Combat La siguiente ronda Otra más Puras de esas Jole Puras de esas Y en San Ex Notar lo que establece Presiona para abajo nuevamente No hay ente aéreo Entra Mecha Black Tiene todas las barras disponibles A su haber Se va por el super doble Docturnal Y se va por el Climax Ah El escuadero Demasiado Probablemente es tomate Probablemente es tomate viejo Mira cuánto va a quitar Ups Tío pero en la zanja Literalmente ahí Aferrándose al borde Jole con una sola barra Puede hacerlo todavía Pero no Mecha Black le dice que no 1 a 0 Después de ese clásico Soneo de Von Heidern El daño del Mecha Que lo pezco Que lo pezco Si mides mal la fuerza de tu oponente No tardarás en morir ¿Sabes la frase que dice Joder No hay ¿Sabes la frase que dice Joder No hay Ya pues me echan atrás de tanto Me acabo de dar cuenta Que yo estoy viéndolo por el play Pero en el stream sale otra frase Parece que es bastante random El tema de las frases Pa' quien lo mire Acabo de darme cuenta de ese detalle No todos vemos la misma frase Te digo el tiro Te digo el tiro vuelvo yo Es ecuático No si tuviste otra Tuviste otra frase Vamos nuevamente Kinga en contra del O'Hard 1 a 0 A favor de Mecha Black Recuerden que estos Tenían de losers Así que estos FT3 Está complicado Está complicado ¿Por qué? Porque Mecha responde muy bien Con la O'Hard Si te tiene que esperar Te va a esperar Pero ahora te la va a dar Y de hecho vimos que Hasta ahora El único que le ha hecho Perder la paciencia Feo Mecha Black Ha sido Rigozán Pero no es un motivo Para el que Joder No puede hacerle también Uy le conectas a Tornado Kik viejo Uy esa trap shot Estuvo muy arriesgada No la castigo Mecha Black Me extraña Una barra ahí Para la King De Joder Electrónico Amigo Joder Mazoneo Uy no para Con ese sonido ahí Patada fuerte Agachado Para reducir la caja Y evitar el Venom Strike Muy inteligente Lo de Mecha Black Tenemos barra Joder Si entra va a doler demasiado Venom Strike de nuevo Aprovecha el chip damage Una barra para Mecha Black En este momento Puede ser la activación Si que entra Y esa activación Le puede costar la ronda A nuestros amigos Joder Así que tienen que mantener La defensa Más sólida que nunca Más sólida que nunca Otro Venom Strike más Estamos solamente A 16 segundos De que se termine Esta ronda Más presión por parte De Mecha Black En este momento Confirma Y aquí en este segundo Se queda Con la ronda Número 1 Lo Aitea Le hace la gran Mecha Y al final Dachea a Mitty Y nos vemos Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Insisto El pom pom que va a ver acá El agitamiento El agitamiento de ranking Es tremendo hoy día Es tremendo Este torneo Definitivamente va a marcar Mucha diferencia Tal como lo mencionábamos Antes Hubo Ross La fecha anterior Isauro quedó muy abajo Y ahora Isauro quedó muy arriba Entonces va a haber Bastante gente En el medio terreno Que se va a agitar Como loco Tu lo has dicho Ojo que después de Stray De ahí Ligera ventaja Fole Buen Stray de nuevo Se para con DP Mecha Acortando la diferencia De vida a poquito Tiene 4 barras En este momento Fole Gana con el Kiki aéreo En ese momento Intenta pero no resulta De la esquina Falla Confirma daño Muy bien Fole Escripción exitosa Todavía de terminarse Por supuesto Super doble Hay que asegurarlo Hay que asegurarlo Le quedó debiendo A Inmersa Black Espectacular Cuando ya somos ¿Cuántos llego en este? 37 personas 37 37 espectadores ¿Y sabéis qué? De los 37 espectadores 23 tenemos participando En nuestro torneo Y ya En nuestro concurso Más de la mitad Realmente para ganarse Un copito De dos jugadores Así que Con el hashtag Sacate un copito Comentándolo en el chat Aquí de la transmisión Va a estar automáticamente Participando Con una copia De Don Juegazo Con una presión Por fuerte Jole Anulándole Muy bien el juego Mecha Black Mecha Black No confirma Activación de todos modos Pataba fuerte Y le curte el ex Viejo Qué valiente Los cojones En ese hombre Lo sigue presionando Ahí agarre Lo deja en la esquina Jole Presiona con los Geki Activación La castiga Jole No suficiente Y ahí está por abajo Lo tenía pero en la palma De la mano Hable Jole Pero todo el juego Descarga completa No te puedo creer Lo que estoy viendo No te puedo creer El juego que está produciendo Jole Se prendió en el lucen Y mira como viene El único que había logrado Anular de esa forma A Joy había sido Rigo Pero tengo que decirlo La manera de anular Con Duong A Joy De Jole Me parece Mucho mejor Que lo que hizo Rigo En la pelea De la final de Winner Aquí ahora te lo digo Le falta un momento Hype no Porque el que se mandó a Rigo Es buena locura Tiene tres barras Ahí el albón De nuestro amigo De Jole Electrónico Trade favorable Todavía a el jugador De Team Nemesis Presiona por aire Vuelve a ganar Uy Le conecta El Moon Slasher X Dolor Harto dolor Eso En counter Sobre todo quita Demasiado Mira como aprovecha El rango del sweep Viejo Gana con el Jam CD Por Brink Por mal Es igual que no lo hizo El X Viejo Igual lo logra Me gusta lo que veo ahí Una presión por parte de Mecha Black La defensa de Jole Está muy on point Tiene cuatro barras todavía Y ahí está el Jam CD de nuevo Nos vamos a la ronda número cinco Mecha Black se queda con esta ronda cuatro Esto es la primera vez que lo voy a ver Team con cinco barras Team con cinco barras En las manos de Jole No puedo esperar cualquier cosa Con la vida que tiene en este momento El Highdown de Mecha Black Si es que entra con un combo óptimo De hecho entrando con los normales portos agachados Ya Jole se puede llevar la pelea de su optimiza A ese nivel Tiene que estar muy atento a su defensa Mecha Black Muy muy atento Si es que puede forzar alguna activación Que sea en block O forzar alguna activación a distancia Porque si entra activando Jole se lleva a la pelea Así de Team Presiona Activación en block Lo logra forzar Y en San Ex Por abajo Logra confirmar Y en San Ex de nuevo Y va por el Climax No pierde el tiempo Jole electrónico Nos vemos La patada del Pucurero Para abajo 1 a 1 Queda el marcador De esta final de Losers Que increíble El desempeño que ha tenido Hoy día Jole electrónico Mira La frase que veo yo Todos en tu unidad son fuertes Impresionante Luchemos ambos por la justicia Tengo la misma Tengo la misma Tengo la misma Parece que esta era predefinida Era predefinida Cuando no hay frase predefinida Metinca que es random Para los espectadores Ehhh Mecha salta No Mecha 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 Al tiro Al tiro Yo les digo de inmediato La encuesta en este momento Está 56% a favor de Mecha Black 44% a favor de Jole Vayan gastándose los puntitos Del carnet Para la encuesta Chicos Normalmente nos vamos Con la tercera pelea Una patada fuerte Está controlando Muy bien sus botones Jole Presiona No suficiente todavía Por abajo Entra Mecha Black No confirma Se equivoca Pueden entrar esta vez Consigue lo TG también Que pushback Insisto Es pesadísimo Una barra para cada uno Ahora Ventaja para Mecha Black Sigue el juego de sonido Por parte de Mecha Black Saltó neutro Ahí para abajo Evitando Nuevamente Acortando las cajas De una forma Viejo Uy si trabaja Con este Fighter V No cachai Cómo lloraría la gente Por eso No lo digo Que te puedo decir Uy si Te voy a decir Mar de lágrimas Normal que estamos En tierra de Chanos Aquí Allá no importa Mientras más cochino El movimiento Mejor Uy Y bueno Queda el pixel mágico Cualquier cosa lo mata Logra quedar vivo Un poquito más ¿Sabe? Se puede gastar esa barra Precisamente Porque sabe Que se le va a otorgar Una en cuanto Empiece la siguiente Nuevamente A 18 segundos Terminan la ronda Y el chip damage Es suficiente Notable lo de Mecha Black Perdió muy poca vida Se queda con la ronda 1 Ay jo electrónico Ay jo electrónico ¿Por qué le está costando tanto? De recién lo tenéis controlada Pero aquí es donde viene Jole Uy Viene esta peligrosísima Luong Que ha hecho Voy a decir La manera más ordinaria posible Lo está haciendo sudar caca A ese nivel Mucha verdad Que está muy complicado Con esa Luong Le logra juntar las tres barras Tiene dos a saber Nuestro amigo Jole Y consigue con el carry Prácticamente inmediato Lo vuelve a cambiar de posición Logra entrar y castigar Muy bien Jole Activación exitosa GX Super doble Y chao Nos vemos Nos vemos Como digo Ese super doble Si no me equivoco Lo nerfaron una vez Y no fue suficiente Nunca más lo volverán a tocar Muy bueno Si no me equivoco Con ese tipo de escalación Te voy a quitar como 80 puntos más Más o menos Y alguno de los Luong players Así poderoso Uy que me lo confirme Vacante Uy Va a punta Diexel con ese Choi Roll cancel Sigue la presión Junta a la primera barra En este momento Jole La ventaja sigue siendo En vida Al menos para Mecha Black Marcador universal Está empatado Uy viejo Confirmación completa Para él le damos Un combo completo a Mecha Black Ahí está Causando mucho daño Dos barras ahí Para el jugador De Team Bloody Mientras que El abanderado de Team Nemesis Albo resultar También su segunda Lo consigue Uy Mira esos CDs Viejo Con el carry inmediato Aún así Con el carry Con el carry Contra Choi suele ser De manera no muy efectiva Pero A ver Yo creo que esto Lo voy a dejar relativamente vivo Si Efectivamente Le damos un poquito Uy Estableó la lectura Para el 3 De todos modos Viene el Jole Está solamente una ronda De imponer Y lograr un poquito Más de ventaja Jolectrónico Haciendo lo imposible India Se metió a Wip Póngase que le pita a la Mecha Oye sí Pero El asesino de leyendas Jolectrónico Viene con esta parada Está buscando La garganta de Rigo San Notable lo que establece Ahí Mecha Black Zoneo X Santa Crosa Lo suficiente One Stormbreaker Insisto No sé por qué No está haciendo El X en esa situación Mecha Black Saben que se quiera Guardar la vara Pero Tiene 3 más Porque eso Con el Stormbreaker X Puede quedar bastante mejor Posicionado Posiciona Más saltos por parte De Mecha Black Convalesciente La lugón De nuestro amigo Jole En el White Cup Velado No confirma No confirma ese combo fuerte Me extraña Escapa con el Roll Mecha Black Se vuelve a replegar Muy buen CD Vamos a ver cuál es la opción Ahí agarra en este momento Lo saca de la esquina Por abajo Se equivoca Jole en la activación Muy buen YX YX ¿Eh? ¿Eh? Súper doble Por favor No Trae no Trae no Trae no Contesta con el Switch Le contesta con el Switch Mecha Black Pero ojo Este King viene con dos barras Que con una entrada Le pueden costar La pelea a Mecha Black Era muy buena La inclusión del Jole Con el Racer Pero le faltó Un poquito más de timing No Pero era muy buena En cuatro barritas Ahí nuestro amigo Mecha Uh El Jole Que lo cataba fuerte Activación en Block Le contesta con el Moon Slasher Muy buen Mecha Black Vuelve a cortarle el ataque Activación neutra Presioname Jole Pero Jole También si entra Con esta pura barrita Le puede hacer mucho daño Buena muy bien el Jole Mecha Black Peligro para Jole En este momento Está en una posición En la que nadie querría estar Contra un Heiden Que es arrinconado Y full zoneado Definitivamente No es una buena posición Zoneo X Uy Notable ahí Jole Full defensa Entra el Overhead No follow up Cambia de lado Y entra el Moon Mecha Black Otro Moon Slasher más Cuidado con esos zoneos Está en peligro Jole En este momento Jugando su juego Y le dora conectar Al último Pixel Ese zonea Un otro amigo Mecha Black Deja el marcador Dos a uno Mecha Black Haciendo el ajuste Perfecto Cambio de tempo Y se lo lleva con IEX Y gasto cuántas ¿Pasas? ¿Tres? ¿Cuatro? Con suerte Con suerte Loco No gasto casi nada Si estuvo súper Súper aretado Lo que acabamos de ver Ahí por parte de Jole Y ojo Que ahora Se va a la pantalla De selección de personajes Entra la Love Card Yo creo que es una muy buena opción Que entre el Love Card Al equipo O Sarina ¡Va a entrar Sarina! ¡Vamos! La colombiana favorita De todos los coferos Porque sí Sarina es Es de Colombia Aunque habla en japonés Por algún puto motivo Y entró Mature Bueno Esto no es Tekken Y entró Mature No solo Sarina Entró Mature Aruna Mature Luong De todos modos No sé si me parece muy buena opción Haber sacado King Le estaba funcionando muy bien La King con primera posición Obviamente Mecha Black Tiene que ir con el mismo equipo Hyder, Longheart Y Choybong Me gusta la compu Que tiene así Mecha Black Para como juega Creo que es muy Muy Mecha Hiper Mecha Está muy bien Completamente de acuerdo Contigo Mister Director Está con el orden listo Nuestro amigo Jole Esperando el último momento Para variar Haciendo la Gran Mecha Black Haciendo a todos esperar Lo siento amigos Se me Esa Esa Ataca Artístico Musical Me sale No Me patea en la jaula Me pongo Está bien Vamos La Sarina La Sarina A color verde Es uno de los mejores colores Que tiene aparte El original Que el amarillo Vamos ahí Senta ahí Con Cedes Cedes Harta presión No se lo está esperando Esto de la playa Mecha Black Confirma muy bien En el OTG De todas maneras Voy a grabarle La ventaja A su favor Os saludo a tío Rorro D Que también nos viene A acompañar Tío Rorro D ¿Sabía usted Que si se quiere Valar un COV 2002 Solamente tiene que comentar Hashtag Sácate un COV Y va a estar participando Si usted lo quiere Para PC Lo va a tener Para PC Y si lo quiere Para Blade 4 Lo va a tener Para Blade 4 Así que Hashtag Sácate un COV Y no solo Para Tío Rorro D Sino para Lo que A todos los que quedan Ahí Por Concursar Me gusta el Garde Que hace ahí Jole Pero No se dio cuenta Hizo el follow up De no Garde Lamentablemente Logra confirmar Muy buen daño Con el carry Se para con Super Mecha Black No consigue mucho daño Pero escapa de la posición De presión Nuevamente se equivoca Jole Intentando confirmar El adelante B Ahí si Buen daño Este Suavitel Aroma Flores Flower Power Todo el rato Suavitel Aroma Flores Cacha Tío Rorodín Hizo caso Pero al toque roque Está confundando Qué lindo Vamos a la segunda ronda Serina contra Choi Aquí El matchup Se lo veo Muy favorable a Choi Al menos por herramienta Porque Serina es un personaje Que no tiene No tiene soneo Prácticamente Un personaje muy cuerpo a cuerpo Y Choi precisamente Se come a los personajes Cuerpo a cuerpo Oye Es Don también Es cuerpo a cuerpo Y lo que a este Suelen es una locura Así que da lo mismo Gran Gran razón Dicen tus palabras Como Rosh En realidad Me traes barrita Mecha Black Todavía El Rinsu 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 Lora Flores Uy Activa barra En blood Se arriesga De todos modos Mecha Black Se le va a caer En cualquier momento Se le acaba Una barra Para la salina De Jole Vamos a ver Lo que está haciendo Muy paciente Jole Y sabe que tiene que jugar Full paciente Sabe que tiene que jugar Full paciente Vuelve a ganar Las opciones Por ahí De Mecha Black Y ahí está Se le corrió Un poquito La paciencia Mecha Black Luego después El cuello Nunca más Nos vamos A la ronda Número 3 Mature Versus Choy Pelea de garritas Unas postizas Unas de verdad Con la activación Mecha Black Haciendo daño En el segundo uno Se equivoca En la activación Ahí también Se equivoca En el autocombo Lo siento Pero me da risa Decir Se equivoca En el autocombo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Es meta No Pero por qué Lo vuelve a hacer Señor 20-21 Pookie fighting game Equivocándose En el autocombo No es chiste No es chiste Es el meta Se equivoca En el autocombo De todo Mole pone el super doble No importa Muy bien ahí Por Mecha Black Sacando harto daño Sigue presionando En este momento A nuestro amigo Colectrónico Se intenta escapar Con el DP Junta las 4 garras Incluso Incitándolo ahí Harto salto neutro CD Con las 4 garras Colectrónica Trae favorable A Mecha Black Nuevamente Uy no hay follow up Falta poquito Falta poquito Y lo logra Mecha Black Ojo que ahora está en match point Si Se lo puede llevar ahora Y esto sería Mecha versus Rigo Eso es eso Nuevamente Exacto Esa es Luong en contra de Choi Vamos a ver Qué es lo que tiene que hacer La coreana favorita De Team of Fighters También me gustaría En un eventual CBS3 Ver algún póster De Luong y Yuri No te voy a mentir Yo también lo quiero ver Y daría a todos los taekwondistas Con todos los taekwondistas Vamos juntos No, yo no lo digo Por taekwondistas Lo digo de puro cochino Te voy a ser súper sincero La presión ahí Que establece Foley Se equivoca en la activación Dos modos Tiene oportunidad Para deshacerse de Choi Sigue presionando Uy, no caza con el Geki X Buena decisión Conecta solamente un hit Ahí Mecha Mecha barro todavía La empieza a gastar Geki X de nuevo Dos parás para cada uno En este momento Y todavía Presionando muy bien Mecha Black Uy, la defensa de Foley Bastante más sólida Que en la ronda anterior Tengo que decirlo Contra la tercera barra también Conecta el Geki X de nuevo Conecta el Geki X el mágico Conecta el antiaéreo Muy buen Mecha Black Y ahí está Nada más Adiós, Choy Bonges Se queda con esta ronda Nuestro amigo Jole Y sigue siendo un match point Para la banderao de Team Black Cuatro barras para Mecha Una Tres barras para Jole Esa es la De Con cuáles barras Mecha Te va a soñar como chancho Tal cual Yo borrón No voy a haber explicado mejor Pero Jole Jole haciendo la Uy, a ver Muchacha Uy, se escapa Muy bien A ver, está ahí lo que hace Mecha Black Con la defensa por parte de Jole Que te sea De buena manera también Ah, encima Se confirma completamente Se puede llevar la pelea Se equivoca Era balazo ex No balazo normal Uy 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 Nos vamos con el Kai Uy, yo quiero ver esto A comer, señor Comandante Qué buena manera de morir Viejo Qué buena manera de recibir daño No tengo nada que decir al respecto A Ganguil le gusta esto A mí también Ojo ahí que Mecha tiene Barra activa Buena defensa por parte de Jole Una hora por acá Durante momento Lule al Overhead Nuestro cuidado Se equivoca Vuelve a activar Tiene dos barras Jole Quien entra aquí Se la lleva Quien entra se la lleva Y es Mecha Black Al último Estaba esperando Entrar con eso Por abajo Notable Lo que presenta Notable Loser Final Uno para Jole Que se queda con un merecido tercer lugar Y tres para Mecha Black Se queda con un pecado Mecha Que se queda con un pecado Gracias.